La selección sub-17 de Uruguay busca sellar esta noche su pasaje a la ronda final de Sudamericano que se disputa en Chile. Luis Ronco López está desocupado. Después de una actuación recordada en la conducción de Rampla Juniors, aprovecha para estudiar y ejercer su oficio de peluquero. Los tricolores hablaron sobre la victoria ante Danubi. Uno de los temas más comentados fue justamente el de los golpes que recibió Nicolás Lodeiro. El torneo clausura es realmente impecable. Ayer le ganó 2 a 1 a Racing. Vemos ahora a los uruguayos que se destacaron el fin de semana a fuerza de goles y también de ganar campeonatos. La Federación Mexicana de Fútbol decidió que los partidos vuelvan a jugarse a puertas abiertas ante la disminución del nivel de alerta sanitaria por la gripe A, que ha dejado al menos 42 muertos en el país. Con la ausencia de Antonio Pacheco, pero con otros jugadores recuperados, Peñarol se prepara para volver a la clausura. En este caso, el canario Pablo García, pero que fue noticia por una reacción violenta en pleno partido en Grecia. La victoria de Samson Button en España, un insólito desafío en el mundo del tenis. Lo mejor de la NBA y goles también del fútbol internacional sigan en el siguiente compacto deportivo. Y pues estamos aquí en el aeropuerto internacional de Carrasco, aguardando la llegada de Boca Juniors, que mañana enfrentará a Defensor Sporting de Uruguay por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Cuando tengamos novedades, volvemos nuevamente a Estudios. Gracias, Ana. El entrenador Pep Guardiola estimula a sus jugadores con una canción de la banda británica Coldplay. El clásico rioplatense de básquetbol en la categoría Sub-18, lo mejor de la NBA, y el tenis en Roland Garros, todo en el siguiente compacto de deportes.